Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, saño y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, saño y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the battle of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prosperos año, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad A la 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 de la 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, el próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperos año y felicidad Thank you